Muy bien, nos alegra mucho apoyar este primer certamen de software libre, en particular el hackathon que se ha hecho durante este fin de semana, porque desde Magnolia creemos que la innovación universitaria es muy importante. El hecho de que la Universidad de Granada sea la primera en apoyo a software libre y sea una de las instituciones de mejor reputación en el área de informática, como la de informática a nivel europeo, nos ha motivado a apoyar este certamen que estamos seguros que ayudará a enriquecer el entorno open source español. Estamos en un momento en el que el enfoque open source, o lo que es la aceptación a nivel empresarial, está aumentando y desde Magnolia queremos ayudar a las bases a que tengan en cuenta el poder trabajar con software open source con un punto de vista también empresarial y de utilidad en cuanto a la experiencia del usuario. Así que esperamos que el resultado de estos proyectos en junio sea muy satisfactorio y que la comunidad de la Universidad de Granada, pues bueno, haya sentido este apoyo que queremos dar desde Ismar Noli. Y de verdad que si algún día hay un proyecto bueno y no queréis hacer lucha porque hemos pensado, no va a ver, porque tenemos mañana. Y nada, y es cuanto a los artículos, las cosas que hemos escrito, bueno, que han escrito aquí y he recretado unos tantos. El día del PIB, pues aprovechamos y escribimos, escribió Oscar, un artículo sobre... Sobre el PIB. Sobre el PIB. Mario escribió conducción estructural. Pablo ha escrito dos artículos, además aquí se los corroboré en una sola mañana y escribió saco dos artículos. Marco de Torre he hecho en todo el hashtag de Bimer y en el delante. Y yo ayer a última hora escribimos sobre ARCH, que es lo que voy a hacer. Eso se ha instalado todo el día de semana. Bueno, durante todo el día de semana. Has tirado por el fin de semana instalando ARCH y bueno, en la hora de la cuenta ya sería un poquito más fácil para quien quiera. Y bueno, hay más artículos programados, incluso hay gente de otros proyectos que se ha ofrecido. En algún futuro escribí también algo, incluso Marcos nos comentó, Andrés y Iván. Por el mundo muy bien, muchísimas gracias a todos. Y en cualquier momento estamos a vuestra disposición también, que es lo que sea la buena oportunidad. Otras cosillas que hemos tocado también. Hemos autonomizado los tweets. Cuando se lanza un gol nuevo, se lanza un tweet automáticamente en el Twitter de Doge de Doge Down. Y se añade otro a Buffer para lanzarlo una semana después. Y ahora, cuando se cerraba una issue, Marta se curró estas dos recetas de IFTTT, que la verdad es que necesita respiración probablemente. Era para filtrar la issue que fuera del blog, que no fuera de otro repo, porque bueno, añadía el calendario a un evento y luego filtraba la depota del calendario. Así que se lo curró un montón y estuvo probando un montón de datos de eso. Y al final funciona, porque desde ahí cuando va saliendo tu idea, es un cerrabreto. Y también hemos utilizado tapetes, hemos añadido tragos para que discuten desde aquí y comprobar que nadie se ha caído o nada. Pues fue, les voy a usar. Bueno, compañeros, y también compañeros que había una vez que ir por ahí, que hacían cosas de forma adecuada en España al salidón. Y la verdad es que... Ya pues. Espero que, que bueno, que aunque esto se haya acabado, pero que siguen participando de eso. Y bueno, yo ahora lo tengo que dejar un poco apartado por el tema del trabajo final de carrera, pero yo mi idea es seguir esperado. O si se me ocurre alguna idea, más interesante, pues... Pero bueno, también lo espero en los países. Tengo cinco mil millones de isos abiertos, pues por lo menos comentáis, ya es mi ánimo, ya que... ¡Sí, hombre! Bueno, te voy a dar un comentario si quieres, pues... Y si vas a compartir lo que sea, bueno, pues estoy en Twitter, estoy en Facebook y estoy en todas las redes sociales, seguro, pues... Pues estoy todo el día ahí. Bueno, pues... Si voy a modificársemos el CSS, para que se adaptasen a los gustos de ella y de su alumno en general. Bueno, básicamente, aunque solo hemos hecho capturas de la cabecera, este es el dedo original. Y, vamos, se quedó así, a título personal, entre nosotros, a mi me gusta, pero bueno, a precisión de la coordinadora se quedó así. Aparte, el dedo a base de Moodle te encaja a las cosas tal y como él quiere. Entonces, el hecho de cambiar y modificar algo se convierte en un ruedo bastante interesante, por llamarlo de alguna manera. ¡Coñazo! Y, bueno, lo que se quedó pendiente, estuvimos ayer, hasta la última hora, en Correño, fue recuperar una función que ya que tenía en su versión de Moodle 1.9, que era un buscador de intenciones comunicativas, que, bueno, simplemente era, pues, que era una duda completa. Estriba escribiendo en el buscador, iba buscando en el CR de las intenciones y iba sacando las que estuvieron bien por la cadena que estuve introduciendo. El 2.8, eso se descartó y al intentar volver a recuperarlo, no habíamos quedado con las ganas, porque no ha sido posible. Pero es por Moodle en sí, no lo dejado. Seguiremos trabajando en esto, de aquí hasta julio, que no duran las prácticas de empresas allí, y seguiremos intentándolo. Pues, luego iremos subiendo en el repositorio que dijera, en el original que ya ha utilizado. Subiremos los promesos y poco más. Y gracias a, bueno sí, aparte de a todos vosotros por haber participado en la cató, a los colaboradores principales, que es Francisco Javier Rodríguez, fue el padre de la escuela, a Borja Roja, pues uno de los últimos becarios que estuvo allí trabajando, que se encargó de, nosotros estamos con el módulo de vocabulario, se encargó del módulo de ejercicio, y Sabine Marín Gómez, que fue el chavortizio de click para resolver los conflictos de fichero al vergen del autor repositorio. Daría es un poco mostrar que el WMG es trabajar con fácil integración de cualquier clase de dibujo. En el caso no ha sido para nada fácil, porque he tenido que hacerla a mano, pero, si Dios quiere, cuando haga la revisión de las obras nacionales de hoy, ya estará funcionando. Y bueno, básicamente eso ha sido, a mí muchas gracias a todos, porque prácticamente yo he ido por ahí teniendo ayuda en la cató, y la verdad es que casi todos me han echado una mano diciendo una cosa y tal, concretamente los mapas aleatorios, que son una de las cosas estancadas, ha habido bastante gente dispuesta a decir, voy a ver si te he hecho una mano un día, y pues está muy bien, porque es una de las cosas que me he mostrado. Estos me arreglo lo mostré el otro día, pero bueno, en verdad está igual, que al final de todo nos dices si hemos ganado o hemos perdido, lo cual es tan chulo. Para que tengáis una referencia, bueno, me detragué, pero bueno, os acordáis todos de cómo eran los dibujos anteriores, los dibujos anteriores eran estos, que eran descargados, de diferencia libre, pero descargados, que eran de juego, y ahora pues hay un poco de contenido propio del juego. y bueno, por mostrar, aunque no es tan interesante, pero por aquí está ya, no, por ahí está ya funcional, funcionar más o menos, unos ficheros XML que se supone que valen para cargar el, todos los archivos de información del enemigo de golpe. Se podría modificar a mano de XML, pero estoy pensando en hacer un pequeño editor en Java o algo, para ver si no se va a mandar un enemigo del juego, al estilo de los dibujos de Pau Rano, y cargarlos, y que el RAM lo haga lo que pueda. Y me parece que ya está. A mí me hicieron a los compañeros para adaptar, la interfaz gráfica se ha conseguido, se ha conseguido terminar, más o menos, que se lo ha buscado, que estaba argumentada, una manera relajada por todas partes, como en el final, se ha conseguido algo muy básico, como Django, que era mi objetivo, conseguir hacer la operación ya en el que funcionase, y aunque no tiene muchas acciones, todavía porque lo más nuestro fue adaptar el núcleo, que pasase de un gramo que se ejecutase en script, con un núcleo contextual, a una línea de órdenes, a un gramo que se ejecutase con posse de parámetros, pero ahora ya me iré hacia algo, ya podemos comprobar, por ejemplo, los equipos que están muy interesados en el sistema, hacerle un ping que va a fallar porque ninguna máquina ha conectado ahora realmente, pero hace algo. Vale, un poquito, pero bueno. Y bueno, poder comprobar los discos, que esto es la base de los que tiene, de la última vez que se ha conectado, y algunas cosas se llaman, falta muchísima implementación, porque hay un montón de cosas, muchas cosas fallan, pero bueno. Algunas cosas como el botón del pánico para equipar en todas las máquinas, el establecimiento de reglas, hacer el grupo, en fin, varias cosas que se han implementado. La idea es, porque si tiene la intención gráfica, pues continuar un poco con el desarrollo. Se ha usado la librería, que estaba muy bien, como si la conocíais, pero que van a hacer la libertad, en todas las que hay tremendas, que pueda hacer cosas muy potentes, muy rápidas, y bueno, puede estar ahí lo típico. La página sigue siendo esta, a nivel de cuando pueda, un par de ojos por lo que se ha conseguido, como cómo incrementar, puede estar, cómo incrementar la idea que está dejada, cómo usar el chango, que para alguien que sabe un par de ahora, se consigue, pero yo que no sabía, pues todo el fin de semana, y a cabezazos, como todo. Así que, y bueno, poco más. Muchas gracias a la oficina, solo yo por la oportunidad, a todos vosotros hablamos aquí un poco, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, sobre el sistema de plantilla, sobre el sistema de integración productiva, o sea, darle un poquillo, de verdad, eso es un sonillo, sobre la nueva tecnología, esta es el primer job, y espero haberlo conseguido, luego seguir a darlo a ver, conocer EMG, y darlo a, pide a que participe en EMG, por curiosidad, un mensaje, una pequeña, eh, una pequeña cosilla, y tal, ahí está, y bueno, eh, hemos tenido una incorporación desde, Germán, Manu, y Nacho, Nacho ha estado ahí, no ha sido EMG, pero ha estado ahí. Entonces, queríamos hacer esto, eh, tenemos un sentido iso abierto, tenemos que hacer una generación de publicidad, que hay un video, había jugado mucho a los proyectos, ¿no? Entonces, nada, como si se ha hecho, entonces, tenemos un sentido iso, ahora cuando tenemos, 36 años. Eh, si, esto va así. Eh, bueno, hemos conseguido la sección de nuevos ponentes, gracias a Germán, hemos conseguido la sección de tener elementos de ponentes, hemos conseguido todos los ponentes disponibles, hemos conseguido el link del input, con los formularios y tal, hemos conseguido la sección de publicidad, hemos conseguido la sección de publicidad al inicio, implementar el módulo de email, que edita, eh, y ha llegado la sección de hacer email, y he hecho una función maquetadora de email, para que, simplemente, puedas pasar los parámetros, te queda, en, el módulo de email, que se va a hacer para el email, y, 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 he hecho mucha brana y al final hago si funciona aquí no, porque quiero señalar en que ya está funcionando podéis hacerle una cuenta, ya podéis gestionarlo y podéis incluso hacer algo con él no mucho, pero... aquí está... aquí viene a ver la luta chino ahora me lo voy, eso es ok es por ser por el generador podemos entrar y... y bueno, aquí está con el evento creado, podemos crear mucho más y va a ser por una ventanita, tenemos todos esos aspectos, las ventanitas por eso el mail va así, el... ahora veis que hay muchos del evento también y bueno, hemos conseguido dar a incluir el aspecto de los eventos, porque se han combinado bonito te muestra el mapa, te muestra la descripción, no se que le hemos añadido esto, el poder inscribirse a un evento y cuando... y cuando te escribes el evento, pues... tú le hiciste un asistente, le damos de sus datos y le va a hacer algo que está en el asistente y todo... no... 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 vale, entonces ya no hemos añadido el asistente que funciona ahora, que me pasa el entorno del coworker sobre todo el de... el de... mira, Gisabele... no se que yo, ven para que hagas el programa yo te configuro el wiki cuando estáis la vida nos hemos llevado... no solo de programas de programas de Sibirna Cedatón sino de las charlas de comentarios que hombre de que el Mac no sirve los jupolinas, los piquitos de... los huelcones que no, que juega mal por la poca lo importante sobre todo los fast-sop que le hicimos a las cindias aquí tenemos dos aquí tenemos otras dos y se ha quedado mal se ve que el hashtag el hashtag Hasselhoff fue el más especial que el jacatón 12F y bueno... los resultados al final cerramos 25 issues ya sea 25 creo que en las 25 se crearon en el propio jacatón aunque creo que más o menos todo el mundo hizo lo mismo cerramos muchas de ellas de las 5 que yo antes el proyecto ya está bien configurado se puede importar o puede ejecutar hay varios las ya definidas pero no soy el que viene pero está definido o algo alguna actividad alta cancer implementada y el mayorito de todos funciona en el móvil o sea antes no teníamos nada ahora tenemos una cosa que te puedes loguear y te sale una pantalla que está ahí hay dos pantallas programadas que se pueden ver hay varias especificadas pero no se pueden ver y ya está queremos agradeceros a todos por participar hay que poner un issue para que pongas por esta diana Diz bueno tiene todo moral también así que es para que se ha faltado pero ya la próxima no entendéis como función llevado a los videojuegos pues básicamente por ejemplo tenemos el binario de cifichero la copia y seguridad y podemos tener las imágenes, los vídeos y los textos y trabajar con ellos. ¿Por qué la técnica inversa? Pues bueno, la principal es siempre curiosidad, diversión, tenerlo en PES, pero también se puede hacer análisis de seguridad sobre las aplicaciones de los juegos y también de las aplicaciones móviles. Y en el caso de Nintendo DS, que es lo que se centra en este programa, es para hacer modificaciones de juegos, es decir, versiones alternativas por los usuarios, o, en lo que yo personalmente hago, son traducciones. Me reunimos con un grupo de gente que, gratuitamente y gratuitamente, pues dedicamos nuestro tiempo a traducir un juego que no está nuestra lengua, ni la empresa lo va a traducir, porque no tiene medios, y lo llevamos. Entonces, el programa es lo que sería un depurador de códigos remotos para los videojuegos de la Nintendo DS. Es decir, la idea es que tenemos un emulador, y nosotros lo que queremos es controlarlo de forma remota, es decir, en vez de escribir código sobre el emulador, si es un buen crítico, hacer una aplicación que se conecte a este, y le vaya diciendo, ahora pausate, ahora extraigo la memoria RAM, ahora dime lo registro y trabajar con esto. La solución aquí actualmente era esta, que es un emulador muy antiguo que ya no ejecuta la mayoría de los juegos, y que, bueno, básicamente era hacer algo parecido a esto. Tenemos el código en el ensamblador, tenemos los registros de la CPU, y puedes trabajar con ellos. Lo que más hay ahora es, esta es la versión de lo que yo me gustaría hacer, y dar prueba en un programa privativo, sobre el firmware para Windows, la licencia de estudiante cuesta 500 dólares, y bueno, Deathmume es un emulador de código abierto, con Nintendo DS, y que emula todos los juegos actualmente. Entonces, el error es hacer esto, que es una aplicación, comunidad pro, pero de software web libre, también gratuita e intuitiva, porque esto, la verdad, resulta un aprendizaje bastante fuerte. Entonces, el error es tener un editor S a estimar, que te permite la memoria RAM, tener un editor de código ensamblado, y puedes trabajar con esto, con los comentarios y demás, y para entender el código del juego. El lenguaje que he usado ha sido CESAR, no me gusta Java, y bueno, sobre todo, que es CESAR, yo creo que es mucho más sencillo, y sobre todo, a la hora de que sea multiplataforma, desde mi experiencia, más o menos problemas. El entorno gráfico ha sido GTK-SAR, que ya han empezado otras cosas, y el entorno de desarrollo ha sido Monodevelo, que es el software libre, desarrollado por la gente de Mono, y el entorno, como vemos, está hecho con GTK-SAR, así que se pueden hacer aplicaciones bastante, con interfaces gráficas bastante buenas. Esta es la solución de mi proyecto, además tiene integrado de las pruebas unitarias, y está todo muy bien. Y por último, intento implementarles, tenemos el primer proyecto que lo hago con esto, con TDD, y acaban empezando bastante buenos resultados. Y ahora pasando los resultados de este proyecto, ¿qué es TDD? TDD le da, primero hacemos el test, y luego hacemos el código. En vez de ponerlo a programar directamente, primero escribimos el test, y luego escribimos el código mínimo que pasa a ese test, y luego ya lo factorizamos. Vale, es que la señora que le puse más crítica. Entonces, lo bueno de esto, sobre todo, es que, para existirlo, primero vas a utilizar tu programa antes de que esté hecho, así que, vas a tener esa primera experiencia, no te vas a poner a programar como un loop, y luego la mitad de los métodos no los vas a usar, o tus argumentos no son los que lleves, te vas a usar. Entonces, en cuanto a un test unitario, pues, es una forma que me gusta de ver conforme va avanzando el programa, 95 es lo que tiene al principio, ahora tiene 122, casi 30 no los test unitarios, y todos pasan, que eso es importante. Comis, 50 comis hechos, 49 en el programa en sí, uno en una librería que estoy, la que tengo, que mi objetivo es implementarla más tarde, meterla dentro del programa. 30 con 36, eso es...